... ... No, pues... Está muy cabrón cruzar para ...un otro lado ahorita. Sí, mejor ...retornar a la casa. Sí, yo venía la primer caravana que llegó. ¿Qué día salió de su casa? El martes. ¿Qué es? El martes, 14 de enero. ¿Estuvo en el río ayer? Sí, ahí estuvimos. Es más por eso que me decidí de regresar. Mejor he sido ahorita que no me han golpeado. Gracias. Gracias.